Cuarto Baby Dimontura Cuarto bebi dimos tu ra, 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 cuarto bebi dimos tu un saos coquete de cocota no paro nunca ando siempre ando buscando cuartos de tanto showcase los cuero me jaz trato bajo mundo también tengo la chucada y cuidao si tu te pasas seus tales con mis cada cuartos me pidimo duuuras cuartos me diumos curar nos venda que yo al meynaduras cuartos me pidimo dura cuartos me diumos curar nos venda junschaft y nueve pand Yas total no me diumos cura cuartos me diumos cura cuartos soy un perro de raza aquí la pone monata quiero un culo de erboceros no posgas baixater Los paris clandestinos les damos de amanecías Pero ten cuidado si tú andas con las carteras vacías Me gustan tus chapas, no importa dónde y cuándo me la des Pero me gusta más cuando me frenen culales Los tatuajes que tú tienes me los paras de una vez Yo que paro en arrebate y ya tú vas a ver que es lo que es Cuál, 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 cuál Todo me pidimos dura, dura Cuál, 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 cuál Con habla no me de tanda que yo no me nadara Cuál, 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 cuál Todo me pidimos dura, dura Cuál, 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 cuál Estoy haciendo otra cómica Caca, ca, ca Da, que lo que Ya ustedes saben que lo que es Todos los tigres de Herrera son míos Johnny 30 Luisito Cartier Sacalaca produciendo Los tigres míos, ya ustedes saben que lo que es